Oye, Andrea, ¿me podrías pasar el asco que está en mi mochila? Para amarrar una vez los globos. ¿Me puedes decir qué carangos haces con una foto de mi novio sin camisa en tu mochila? ¿Te gusta, verdad? ¡Contesta! No, no, Andrea, tú sabes que él es mi mejor amigo desde que estábamos en la preparatoria y... pero... Sí, claro. Tú eres su mejor amigo. El rarito. ¿Prometidos? ¿Cuándo te lo pidió? Aún no lo hace, pero muy pronto lo va a hacer. No me cambies el tema. ¿Qué haces con esto? ¡Ay! Esta la necesito yo. Es que la voy a poner en el pastel. Con tantas cosas que tengo en la cabeza se me olvidó que le había pedido a Jesús que la guardara. ¿El pastel? Ajá. Pero bueno, hay que apurarnos porque ya va a llegar Iván. Jesús. Perdón, qué vergüenza. Voy al baño. Muchas gracias por ayudarme, te debo una. Eres un tonto, casi te cachan. Estás obsesionado con Iván. Te vas a meter en problemas. Tú sabes que lo amo desde que estaba en la adolescencia. Sí, pero tienes que tener cuidado. Tienes que entender que Iván tiene novia y además es heterosexual. ¡Shh! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Sorpresa! Jesús. Qué alegría verte. Oye, ¿cuándo llegaste al extranjero? Y qué bien te ves. Yo también te ves muy bien. Justamente llegué hoy. No me podía perder el cumpleaños de mi mejor amigo, ¿no? ¿Amor? ¿No me vas a saludar? Parece que te da más gusto ver a tu amigo que a tu novia. Ah, sí. Mi amor. Andrea, ¿qué te parece si me ayudas a acomodar todo para el pastel? Vete, vamos. Vamos. Pásale. Iván, te traje algo pero lo dejé en el carro. Muchas gracias. No sabes... Muchas gracias, amigo. Amor, te estamos esperando. Ah, sí. Andrea, ya llegué. ¡Estoy en la habitación! ¿Qué es esto? Pues ayer no pude darte tu regalo. Y quiero consentirte y darte la bienvenida que te mereces. Andrea, perdón, pero estoy un poco cansado y me duele la cabeza. No fuera tu amiguito Jesús porque con él sí te alegras, ¿no? ¿No será que te gustan los hombres como él? Andrea, no digas tonterías, ¿sí? Sabes que yo conozco a Jesús desde que éramos niños. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Ya no te gusto? Desde ayer me has estado rechazando. No es eso. Simplemente estoy algo cansado. Mira, si no te importa, quisiera tomar un baño. Está bien. Mira, yo te amo y te extrañé demasiado y no sabes cómo me duele que me trates así como una desconocida. Mira, te prometo que te lo voy a compensar. ¿Está bien? Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Pero qué hermosa te has puesto, ¿eh? Felicidades, hijo. Te sacaste la lotería con tremendo mujerone. Gracias, suegro. Es una lástima que su hijo no me aproveche como mujer. Bueno, ¿y a qué debemos esta invitación? Bueno, queríamos verte. ¿Y sobre todo? Hijo, yo creo que tú y Andrea ya llevan varios años juntos y creo que es momento de que ya sienten cabeza. Nosotros cuando nos conocimos en la prepa sentamos cabeza luego, luego y naciste tú. Bueno, papá, lo que pasa es que yo todavía no me siento listo. Ay, no saben lo feliz que me hace pensar que algún día voy a ser parte de su familia. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te quería decir que hoy en la noche Marilyn iba a hacer una fiesta y pues te quería invitar. Ah, y claro, Andrea también. Sí, claro. Ah, pues si quieres te vienes aquí a mi casa y de aquí nos vamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Nos vemos. Adiós. Hijo, ¿ese muchacho sigue siendo tu amigo? Sí, claro. Jesús es mi mejor amigo. Hijo, no quiero que te andes juntando con ese amiguito. No vayan a decir que también eres igual que él. Así de rarito. Y yo respeto que sea así de amanerado, pero creo que debería de disimular un poquito, ¿no crees? Pobre de su madre lo que ha de estar sufriendo. Un calvario. Jesús es un buen hombre. Y su mamá lo acepta y lo ama tal como es. Eso lo dices tú, pero no sabemos. De seguro ella no es para nada feliz. Pobrecita, la verdad, al ver que no pudo cumplir y realizarse como mujer, como madre. Mi amor, escucha a tus papás. Ellos tienen razón. Si Dios creó al hombre y a la mujer, es por algo. A ver, ya basta de esos comentarios homofóbicos hacia mi mejor amigo. Con permiso. Jesús entiende, Iván es heterosexual. Ay, amiga. Ojo de loca, no se equivoca. Please, por favor. Mira, cuando llegue, tú dices que tienes una emergencia y te tienes que ir. Bueno, pero si te rechazas vas a soportar, ¿eh? Mejor que sí, panzona. Hola, hermoso. Y adiós. Me tengo que ir porque me salió una emergencia. Pero te quedas en buenas manos. Hola. Hola, Jesús. ¿Estás bien? ¿O qué tan serio? Tuve una discusión con mis padres. Me están presionando para que me case con Andrea. ¿Y tú quieres a Andrea? No lo sé. Ahora que estuviste lejos, estuve pensando muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues... El saberte lejos... Solo... Te extrañé, Jesús. Jesús. Jesús, no. Esto no está bien. Mira. No puedo hacer esto. No le puedo hacer esto a Andrea. Pero... Pero Iván... Lo siento, Jesús. Iván. 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 Tranquilo, Iván. Harás lo correcto. Hijo, por fin nos vas a decir qué pasa. Tengan paciencia. Pasen. ¿Qué haces aquí? Marilyn. No sabía que vendrías con él. Lo sé, pero Jesús insistió. Ustedes dos tienen que hablar. Iván, ¿por qué no me conteste a las llamadas? Jesús. Ahorita no. Tengo algo más importante que hacer. Bueno, ya que están todos aquí reunidos, voy a darles un anuncio. Por favor, tomen sus copas. ¿Andrea Torres? Quiero saber si tú... Quieres casarte conmigo. ¡Ese es mi muchacho! ¡Sí, mi amor! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ese es mi muchacho! Yo sabría que te quedarías con Andrea, ¿eh? Ay, no sabes lo feliz que me haces, hijo. Te prometo que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Pónmelo, pónmelo. Ay, soy hermoso. Ay, no. Oh. Amigo, vengo por ti. Iván no te puede ver derrotado. Tienes que ir conmigo a la boda porque si no Andrea va a sospechar. No puedo. No puedo. No puedo verlo con ella. Jesús, necesitas superar a Iván. Iván me partió el corazón. Y no solamente lo perdí a él. Perdí su amistad. Lo perdí todo. No me responde los mensajes, ni las llamadas, ni... Mira, ese es un riesgo que tú corrías. Jesús, tú... Tú mereces a alguien que te quiera por sobre todas las cosas y que no tenga dudas. Te costó muchísimo salir del clóset. Eres como un curito al corazón. Muchas gracias por estar aquí. Siento que mejor me voy a regresar con mi mamá. La extraño mucho y aparte dejo de pensar en todo esto. Y me distraigo. No, Jesús, no tires tu vida a la borda solo por Iván. Ándale. Acompáñame a la boda, ¿sí? Mira, si yo no fuera la dama de honor, tú sabes que no iría. Bueno, está bien. Pero a la primera que me haga algo, Iván, yo mejor me voy, ¿sí? Sí. Sí. No. Marilín, ¿por qué trajiste a Jesús a mi boda? ¿Se ve tan triste el pobre? Jesús ya no tiene más lágrimas que derramar Pero al parecer no es el único que ha estado llorando No sé de qué hablas Iván, no tires tu vida a la basura El clóset es un lugar muy oscuro como para que un ser de luz se la pase ahí encerrado Si mis padres me aceptaran tal como soy, mi vida sería mucho más sencilla Pero esto es lo que tengo que hacer Esto es lo correcto Iván, mira, yo te quiero mucho Y me da mucha tristeza verte así Solo te pido que te tomes el tiempo que tú quieras Que pienses bien las cosas No vayas a traicionar a Andrea Pero sobre todo no te traiciones a ti Que te guste a alguien de tu mismo sexo no es malo ¿Me puedes dar un abrazo? Claro Piénsalo bien, ¿sí? Gracias ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ay, me voy a asegurar de que seamos la familia perfecta Mi amor Estamos a punto de ser marido y mujer Andrea No puedo casarme contigo ¿Qué? No Iván, no puedes hacerme esto Andrea, perdóname, pero No puedo seguir ocultando lo que mi corazón pide a gritos que diga Andrea, yo Estoy enamorado de alguien más ¿Qué fue lo que hice mal? Me estás engañando, ¿verdad? Seguramente fue con una zorra de tu trabajo, ¿no? No, Andrea No De quien realmente estoy enamorado Es de Jesús ¿Entonces todo este tiempo he sido tu pantalla? ¿Qué? Estás dejando un ridículo frente a todos los invitados Perdóname, Andrea Mira Pero todavía no tenía la claridad de saber quién era en realidad Yo pensé que esto solamente era una etapa ¿Entonces tú nunca me amaste? Andrea, yo te quiero muchísimo Pero pensé que queriéndote de la manera en la que lo hacía Era todo lo que podía sentir Hasta que besé a Jesús ¡Eres un desgraciado! Andrea No quiere decir que contigo yo no fuera feliz Pero cuando Jesús me besó Descubrí que mi corazón podía explotar de amor Y sentí que realmente era quien debía ser Andrea, por favor ¡No, tú cállate! Seguramente lo orillaste a ser igual que tú, ¿no? No ¡Me robaste a mi novio! Andrea, Andrea, por favor, tranquilízate ¿Sabes qué hubiera querido? Que tu amor por mí fuera tan fuerte Que no hubieras dudado No se puede forzar el amor Y mucho menos elegir a quién amar Ustedes dos Me llevaron arrastrando Y eso nunca se los voy a perdonar Me rompiste, Iván Espero que puedas vivir tranquilo Sabiendo Que dejaste ir a la mujer que te amó Como una estúpida adolescente Hasta nunca, Iván Y espero que nunca seas feliz Andrea, espera Yo hablo con ella Jesús Sé que me comporté como un estúpido contigo Y con Andrea Ella no se merecía esto Pero ya no puedo ocultar quién soy Eres un hombre maravilloso No te tortures por el que dirán de otras personas ¿Cómo me conoces tanto? Porque muero de amor por ti Y las personas que mueren de amor Tienen el poder de leer el corazón y la mente Jesús Yo sé que Quiero pasar el resto de mi vida contigo Estoy seguro que Eres el amor de mi vida Te amo 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 Te amo